El secretario de Infraestructura, Juan Francisco Párraga, informa a la comunidad que se encuentra en la etapa final un tramo de pavimentación de la vía que comunica a la vereda de San Benito con el sector Ejazmín. Se encuentra en su etapa final la obra de 493 metros lineales de carpeta asfáltica en la vía que comunica a la vereda de San Benito con el sector Ejazmín. Teníamos pendiente la culminación de 226 metros de vía por asfaltar. El contratista y la interventoría dieron reinicio a estas labores para poderle dar terminación en los próximos días, darle un parte de tranquilidad a la comunidad ya que se encontraban un poco indispuestos por los días que estuvieron suspendidas las actividades. Hay que tener en cuenta y recordarles que durante tres meses tuvimos suspendida la obra, desde marzo hasta mes de junio, por cuestiones de alcantarillado, el municipio contrató la instalación de una tubería que se debió reponer en estos 226 metros y adicional a eso, en la construcción de las alcantarillas de drenaje vial de la vía, encontramos una red de gas natural que nos impedía continuar con el avance hasta que la empresa Gas Natural no hiciera la reposición de esta red. El secretario de Infraestructura, Juan Francisco Párraga, da a conocer las especificaciones técnicas de esta importante obra. Las especificaciones técnicas de esta vía, según el diseño elaborado por la firma española UG21, quien fue la empresa que contrató el Departamento de la Prosperidad Social en el año 2003, indicaba un diseño de 15 centímetros de subbase granular, 15 centímetros de base granular y 6 centímetros de asfalto en mezcla de ensa en caliente tipo 2. Con una inversión de 402 millones de pesos, se llevó a cabo la pavimentación y el alcantarillado de esta vía, que beneficia a los habitantes de este sector y visitantes. Este era el segundo frente de obra del contrato de obra pública número 010 de 2016, el cual estaba financiado con recursos del convenio DPS 080 del año 2013, por un valor de 682 millones. Se invirtieron 280 millones de pesos en la transversal 11, cerca al Coliseo de Ferias, y en este frente de obra se invirtieron más de 400 millones de pesos. ¿Qué incluye este frente de obra? La colocación del asfalto y la construcción de dos alcantarillas de 24 pulgadas de diámetro. Ya se encuentra habilitada la vía para el tránsito vehicular. En los próximos días se terminarán los sardineles y cunetas. Pero a partir del día miércoles ya se encuentra abierta la vía para el tránsito vehicular. Hay unas actividades que todavía faltan ejecutar, que son las cunetas y los bordillos, los sardineles, de manera que todavía falta obra por ejecutar, pero los vehículos ya pueden transitar sobre la capa de rodadura que están instalando en la tarde de hoy. Alcaldía Municipal. Motivos para creer y avanzar. Cibate 50 años.